Yo me volví como loco, yo fui a esa casa, grité, me metí con mis hijos, no toqué la casa, pero por entrar a entrar yo me casi iba impreso. ¿No eran hispanos ahí? Habían hispanos y habían americanos. Hay cámaras, hay un public story inmenso, hay un public story inmenso que debe grabar 24-7. Y ese día grabó hasta las 9 de la noche, no grabó más. Grabó de las 9 de la noche y empieza la grabación a las 7 de la mañana. El esposo de Rosana Delgado vio cara a cara a una de las sospechosas del asesinato de la hispana la misma noche de su desaparición, sin saber que esa persona estaría involucrada en el fatídico crimen. De acuerdo con una amiga de la familia, Johnny, el esposo de Rosana se cruzó con la sospechosa mientras estaba buscando a su mujer. Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para identificar al quinto sospechoso en la relación con el asesinato de la madre venezolana que trabajaba como taxista en Atlanta. El pasado 16 de abril, Rosana Delgado, de 37 años, se comunicó con su esposo Johnny Castro para decirle que llegaría a su casa para cenar luego de recoger a su último cliente del día. La mujer venezolana trabajaba para la compañía One Taxi Services en el condado de Gwinnett. Y de acuerdo con las declaraciones de Castro, el hombre intentó rastrear el celular de su esposa tras horas sin poder comunicarse con ella. Al rastrar el teléfono, consiguió dos ubicaciones. Una de ellas fue en una casa de Decatur, el mismo lugar donde vio a la sospechosa del asesinato, y el otro, un depósito público de Covington Highway. Según Jennifer Núñez, amiga de Rosana Delgado, indicó que la policía había dicho que las mascarillas que Johnny había encontrado con sangre pertenecían a Rosana Delgado. Agregó que Castro se dirigió a la casa de Decatur, donde tocó el timbre, y habló directamente con Megan Alisa Colon, de 30 años de edad, una de las sospechosas del asesinato de Rosana, sin pensar que esa mujer estaría implicada en la muerte de su esposa. Lo que pasa es, donde queda la mascarilla, es simplemente donde apagan su teléfono. Pero antes de la mascarilla, hay una dirección donde dura ella aproximadamente una hora. Una hora. Es la dirección de una casa donde yo fui, gritamos, casi me meten preso por entrar a esa casa. Pero, de verdad, entendimos ayer, buscando localizaciones, de que aparentemente no te da el pin exacto de la casa donde tú estás. Porque ayer con un amigo chequeamos a su hija, que él dijo, vamos a chequear aquí, mi hija está en la dirección X exacta. Y él la buscó en su GPS y le daba como 10 casas más. Deja un aproximado. Pero un vecino de esa casa dijo que él vio un carro pequeño ese día ahí, rojo. Ahí en esa casa se veían muchas cosas raras, pero la policía dijo que no podía entrar, no podían hacer nada. Para una entrevista con Eleven Alive, Núñez dijo, Yo diría que hay una probabilidad cercana al 100% de que Rosana estuviera dentro de esa casa en el momento y podría haber estado viva. Si la policía hubiera actuado con rapidez y hubiera escuchado a Johnny, las cosas podrían haber sido diferentes. Hasta el momento las autoridades tienen órdenes de captura de Megan Aliza Colón, Juan Alaya Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa Juárez. Si usted reconoce a una de estas cuatro personas o si reconoce la identidad del quinto sospechoso, comuníquese de inmediato con las autoridades al 1-800-597-8477.